El Instituto Nacional de Migración de México dio a conocer que en dos días identificó a 5.796 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en el país. El Instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación, abundó que la información preliminar indica que en todo el país se registraron 2.734 personas migrantes hasta el 7 de octubre del año en curso, mientras que este pasado domingo se sumaron 3.062 más. Recordó que el pasado jueves, sobre la carretera Akayucán-Latinaja, en Veracruz, en un accidente fallecieron cuatro personas y ocho resultaron heridas. En la misma entidad, en el punto de inspección ubicado en la caseta de Akayucán, la autoridad federal indicó el alto a un chofer que manejaba un vehículo tipo tortón. Sin embargo, para evadir la verificación, el conductor aceleró y aventó el camión a un agente migratorio. Finalmente, salió de la carretera y abandonó a las personas y la unidad. En el interior se encontraban 44 personas extranjeras procedente de Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, que no acreditaron su regular estancia en territorio mexicano. Detallan que dos incidentes más se presentaron en Arriaga, Chiapas, cuando el personal del INAMI, en acciones de verificación con total apego a las normativas vigentes, solicitaron a dos grupos de personas migrantes acreditar su condición regular en el país, ante lo cual reaccionaron de manera violenta y lesionaron con piedras a dos agentes del instituto. La semana pasada fallecieron seis migrantes nicaragüenses en un accidente de tránsito, en su intento de lograr el denominado sueño americano. La región está experimentando oleadas récord de inmigración estadounidense y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de dos millones de personas en el año fiscal 2022.